La verdad es que nunca ha sido fácil trabajar aquí de periodista en Venezuela como periodista y estos días sí que es cierto que estamos tomando más precauciones tras la deportación de algún colega extranjero y tras la detención de unos periodistas de EFE, pero en principio todo aparece tranquilo. Ha aumentado la tensión tras la llegada ayer de grupos armados a casa de Guaidó. Todo apunta que son colectivos armados, que no fue el FAES, pero sí que es cierto que fue un punto más en esa escalada de tensión que mantienen ambas partes. Ahora hay que estar muy atentos a la manifestación de mañana, sobre todo porque va a ser un apoyo para Guaidó sacar a mucha gente a la calle y esta es una de las claves del diseño que ellos han fabricado para ganar este pulso.